El que no brinque que no salte El día viernes Podrían ser y van a ser Desafinados de la primera división Por lo tanto es muy probable De que esta sea la última jornada En la que se haya jugado Con 12 equipos Sin embargo La primera división guarda una esperanza Y es que De exorcionar A la comisión Ya que Les ha pedido una nueva prórroga Mira que bonito una nueva prórroga Para seguir con las irresponsabilidades Hacia los jugadores Pero Detrás de la prórroga van Otro par de cosillas Una de ellas es el cambio de fecha De la final de clausura Ya no sería el sábado 1 de junio Sino que sería el domingo 26 de mayo Para que así Según la primera división Los jugadores de la selección nacional Ya estén a tiempo completo Y puedan Estar a tope para El amistoso que sostendrán Frente al Cádiz El 30 de mayo Y los 12 eliminatorios Jumbo a 20-26 Frente a Puerto Rico Y San Vicente Y las Granadinas Respectivamente Tras ello Incluye una tercera cuestión Y es que La primera división Quiere que la Festfoot Busque organizar Un partido amistoso Después de los partidos de eliminatoria Es decir Probablemente entre el 11 Y el 14 de junio Que es una ventana Puesto FIFA Para programar partidos amistosos Y que Todo lo que se recaude En el juego amistoso Que vaya a sostener La selecta O que se prevé Que sostenga la selecta Entre el 11 y el 14 de junio Todo ese dinero Vaya a las arcas De la primera división Como vemos La primera división Está dando patadas de lado Quiere ser el último Ver si puede extorsionar A los de la comisión Ojalá la comisión No caiga en las cajas De esta extorsión Y se mantenga firme De que viernes Fuente en la documentación Permita el cambio de fecha Bueno Posiblemente a lo mejor Se organice amistoso Pero que ni un centavo Vaya a las arcas De la primera división Ya demasiado Tiene que detenerse La extorsión De los dirigentes De primera división Dicho esto Pues yo ya me he retido Y pues nada Continuamos con El resumen De lo que fue La jornada 16 De la primera división Que puede ser la última Con 12 equipos El que no brinca El que no salte Aquel que no juega Ni madre El que no paga El uniforme El que no usa El uniforme Aquel que no le pita La falla También el que los goles Tapa El que no juega Cuando quiere Y si juega Casi se muere Amo el fútbol Quiero jugar Un más gol ¿Y qué quieres Digo el lunes? Quiero jugar Quiero jugar Quiero jugar